¿Qué expectativas de Generalola ha visitado hoy a la Torre de Control y Centro de Gestionamiento Aeronáutico? Bueno, la de mucha satisfacción. Realmente el centro y la propia torre ponen de presente el esfuerzo que ha hecho el país para poner al día su aeropuerto más importante, el Aeropuerto del Dorado. Y bueno, los esfuerzos que han hecho especialmente las últimas administraciones para que eso sea una realidad. Aquí no solamente tenemos las últimas tecnologías, sino los mejores diseños en materia arquitectónica y de ingeniería, no solamente colombiana, sino extranjera. De manera que se siente un orgulloso de esta visita que hemos hecho hoy con todos los funcionarios de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. ¿Qué expectativas de la visita, doctora Sara, a esta nueva torre de control y centro de gestionamiento aeronáutico para Colombia? Me parece que toda la proyección que tienen sobre la operación, la ubicación, quedó prestando un servicio extraordinario. Yo pienso que la capacidad que va a ganar el Aeropuerto del Dorado es enorme. No solo en equipamiento, sino en tecnología, que también la dotación es bien importante para el control de tránsito aéreo. ¿Cuál será entonces el futuro de la aviación desde la perspectiva de ser uno gerente de seis aeropuertos en una concesión frente a esta obra? Lo que uno cree es que indudablemente la navegación aérea alrededor de Bogotá es el eje, digamos, rector y coordinador de todo el tránsito aéreo. Lo que yo creo es que con este equipamiento toda la aviación en Colombia se va a beneficiar, porque todo lo que se podía generar en retrasos desde las restricciones que podía tener Bogotá ya van a quedar subsanadas, entonces la capacidad va a aumentar enormemente. ¿Qué esperaba con respecto a esta visita? ¿Llenó las expectativas? ¿Cómo encuentra la infraestructura aeronáutica en Colombia luego de ver esta obra? Es una visita realmente impresionante, la infraestructura, el diseño, la capacidad tecnológica. Es evidente que la torre de control tiene una panorámica completa de toda la operación. La pista aérea es vista desde la punta de la torre, es una pista aérea que genera seguridad, confiabilidad. La organización en la operación es absolutamente prístina, luego cumple todas las expectativas que teníamos desde el gremio. Bueno, y como usuario del transporte aéreo, muy seguramente, ¿cuál será la visión en un futuro corto? Muy seguramente cuando esté operando estas nuevas instalaciones, ¿cómo cree que va a ser la operación en Colombia? Esto genera mucha seguridad en los usuarios, definitivamente. Se siente uno muy tranquilo como futuro pasajero viendo esta infraestructura de punta. Luego hay que replicar este mensaje y en el gremio así lo haremos.